Luego de posicionarse como una de las personas del medio artístico que creen ciegamente en las palabras de Joaquín Muñoz quien dice que Juan Gabriel está vivo, Marta Figueroa está siendo víctima de burlas por su supuesta credulidad e inocencia. A pesar de que la periodista ha difundido audios y hasta dos fotografías del divo de Juárez vivito y coleando, esto no ha sido suficiente para los internautas quienes, en su mayoría, aseguran que se trata de una broma o una cortina de humo. Otros más creativos tienen la teoría de que el exrepresentante de Juanga está mintiendo parcialmente y que está más bien preparando algún material de tibuto al cantante, tras el cual aseguraría que Juan Gabriel siempre ha estado vivo, pero en los corazones de sus fans y a través de su música. Los internautas le han hecho llegar mediante redes sociales mensajes como los siguientes, en los que hasta la han retado, es y Juan ganó aparece el 14 de diciembre, renuncia. Aceptas, jajaja y si tanto lo ven y hasta lo graban por qué no van a entrevistarlo jajaja y esa Marta está bien esta asterisco pida, en marza, te siguen metiendo el dedo en la boca, que pena contigo. Te creí más seria y comprometida con la verdad a tu público. Esa foto es vieja, igual que la supuesta canción inédita que te mandó, aunque varios artistas creen que el cantante está vivo debido a lo rápido que ocurrieron las cosas y porque nunca se mostró el cuerpo de Juan Gabriel. Marta Figueroa ha sido la más atacada, pues debido a la pasión de sus palabras en intrusos, muchos aseguran que está obsesionada con el tema y que se está dejando envolver por Joaquín, ayudándolo a ganar fama. Con información de El Debate, TV Notas y La Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.